¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más hoy martes 20 de septiembre del año 2022. Son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Milka Torres. Jugadores, espero tengas tu guía catracha en mano para que juegues y ganes a lo catracho. Se venía tu primer número favorecido con su primer dígito. Este es el cero, segundo dígito. Atentos porque este es el uno. Primer número favorecido es el cero, uno, con su catrachada Sopa de Caracol. Con mucho gusto te voy a conocer tu segundo número ganador con su primer dígito. Seis, segundo dígito. Siete, segundo número favorecido, sesenta y siete, con su catrachada Mecate. Con mucho gusto te repito tus dos números favorecidos. Posición uno, cero, uno, posición dos, sesenta y siete. Muchas felicidades. Jugadores, acompáñame a pegar y a ganar junto a Pega 3. Pero antes le damos la bienvenida a nuestros observadores que nos están presentes para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. También te comento que si eres fanático del deporte puedes multiplicar tu pasión. No poseemos voz de CDs. Se viene tu primer número favorecido. Atentos. Atentos porque este es... Suerte, cuarenta y uno. Segundo número favorecido. Treinta y cuatro, tercer y último número decisivo. Este es el noventa y uno. Con mucho gusto repito tus tres números favorecidos. Cuarenta y uno, treinta y cuatro, noventa y uno. Muchas felicidades. Ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria con Tatiana. Muchas gracias Milka. Buenos días. Es momento de conocer el número favorecido en esta mañana. Pero aprovechamos este momento para invitarte a ser parte de nuestro programa Marketing para Fundaciones y ONG que Loto está patrocinando. Aún estás a tiempo de ser parte de este. Si quieres más información visita nuestras redes sociales. El primer dígito favorecido en Diaria para esta mañana es... Este es el seis. Segundo dígito. Dos. Número favorecido sesenta y dos con su símbolo de sueños lagarto. Si estás esperando conocer la esfera favorecida para Multiex. Muchísima suerte porque esta es... Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en Diaria. Si eres jugador para más uno, es momento de conocer el número favorecido en esta mañana. Y este es... Este es el tres. Número favorecido en Diaria sesenta y dos con su símbolo de sueños lagarto. Para Multiex, jugada gratis. Esperamos uno, sesenta y dos, más tres. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores en esta mañana. Los esperamos en nuestro sorteo de las tres de la tarde. Y que recuerden, Milka, que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto.